Ayer me encontré a una mujer de otro planeta Hablaba en lenguas raras y venía en un cometa Ella me dijo, ven escapa conmigo No pude resistirme, debo aceptar Fuimos a darnos una vuelta en su convertible Sus besos me abrazaron, era algo irresistible Sin darme cuenta me han pasado los días Y en mi cabeza yo solo quería amar Adiós, 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 ¿qué quieres? Adiós, adiós, hacerme Adiós, adiós, perderme y ser Un adiós, 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 adiós Todo lo que ella hacía siempre estaba a su lado Viví como en un trance, me sentía hipnotizado Sus ojos me invitaron a otra vida Y ese que nunca más voy a dejar Adiós, 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 ¿qué quieres? Adiós, adiós, hacerme Adiós, adiós, perderme y ser Un adiós, 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 adiós Adiós, adiós, ¿qué quieres? Adiós, adiós, házeme Adiós, adiós, perderme y ser Un adicto mazo, que mejor ya te dejé atrás Un adicto mazo, que mejor ya te dejé atrás Un adicto mazo, que mejor ya te dejé atrás Un adicto mazo, que mejor ya te dejé atrás Un adicto mazo, que mejor ya te dejé atrás